Chavalones me ayudan con las sillas para moverlas ahorita porque no va a poder pasar Pues ya va a salir ahorita la novia, aquí viene Marta, ahora si que ella va para la iglesia Ya nos vamos a ir para la iglesia todos ahorita, ahora si que estamos muy contentos de andar por acá Pues bueno esperemos que compartan estos videos, a la gente que por ahí regala estrellitas muchísimas gracias Que andamos desde chamán nuevo, ahí viene Marta, ahí viene la novia, ahí viene con sus papás Hay algo muy emotivo que grabamos para que vean el video ahí próximamente Y ahora si que ya viene por acá, ¿cómo está don? ¿Listos? ¿Y usted que es de la novia? Tío, andile, oiga pues ya aprovechando unas palabras antes de que salga la novia Muchas felicidades a ella, que se la pasen bien, que se vaya muy bien en su nueva época Andile pues, ¿usted viene siendo hermano de quién? No, soy esposo de una hermana de la mamá de ella Andile pues, andile, andile pues que bueno pues que estamos por el lado materno, ¿es usted? Andile Pues bueno ya está ahí, el papá, la mamá se llama... La mamá de... De ella Marta también Doña Mari Doña Mari y el señor Don Martín Don Martín y Doña Mari Y pues ya ahorita vamos para acá Pues ya nos vamos Ahí viene, ya vamos para la iglesia Mira que bonita se ve Se viene saliendo Ahorita siguen los demás preparativos Y bueno, saludando a mucha familia también que no vino, ¿verdad Marta? Que está por allá en Estados Unidos Andile pues y... Pero bueno, ahorita esperemos que estén conectados Sí, dijeron que iban a seguirlos Ah bueno, oiga lo bueno que hay muy buena señal acá Sí Oye, se ven tranquilos, se siente bien raro cuando estás así Que no hay gente, después llegas y está toda la gente, la música Porque va a haber música muy bonita, ¿eh? Muy... Estamos en el Vergel de Tamaulipas Ahora sí que en Ocampo Aquí, este, en el Poblado, ¿eh? Poblado ya me di cuenta, Borga, porque está... Hasta hay calles pavimentadas y todo Está muy grande este pueblo Este chamán nuevo, como lo conocen todos Y pues bueno Aquí ya vamos Ya vamos este... ¿Cómo se llama? Rumbo a la iglesia Y saludando a toda la familia que no puedo venir Aquí de los novios De Marta Andalera Ya se va a subir ¿Aquí le van a ayudar? En esta forma Mira nomás Qué bonito Bueno, va a ser difícil aquí La subida Aquí fue muy esponjoso El vestido El vestido Sí, no es buena idea Sí Volte acá Eso Volte, volte para acá, don Ahí salen los dos Ahí nos vamos De manera que yo me voy a ir acá atrás Ahorita ya adelante Hoy nomás Cómo borboreó la for Ya nos vamos Vamos para la iglesia Bueno, vamos a ver Adiós, adiós Eso, ya se va la nueva Marta, mira, me voy contenta Vamos a agarrar para acá Disculpen, es que voy a agarrar Tira bando de varios ángulos Ahí me voy a ir a subir atrás Vámonos en la foria Vámonos Pues aquí vamos Ya vamos a la misa Ahora sí acá de lo que es Este De la boda de Marta Y de De Marta y de Carlos Y muy contentos de estar por acá En Chamán Nuevo, mira nomás Poblado, muy bonito, muy grande, muy amplio Y este Pues ahora sí que ahorita vamos a hacer Varias Varias tomas aquí con las Ford Ya está el novio por allá Está cerquita la iglesia Lo bueno que está cerquita Aquí vamos En esta Ford 78 por ahí me decían Ya nomás Vean el espejo Aquí vamos Saluditos a toda la gente A toda la familia Que no pudo venir Un saludito Un saludito A todos los que están por ahí Ahora sí que Conectados Y aquí vamos a llegar a la iglesia La iglesia está de este lado Van diciéndole adiós Ir aquí en la ferretería Saludos Ahorita todos el balongo ahí Aquí la plaza Está grande la plaza Aquí también Y vamos a llegar por acá Vamos a bajarnos Córrale, córrale Córrale, córrale Sí, ¿verdad? Ya nomás Aquí llegamos Llegamos a la iglesia Pues aquí estamos Dios los bendiga mucho Y arre por los alcances Ahorita sigamos grabando